ok este es el vídeo número 203 del curso de fast api vale en el vídeo anterior estuvimos creando el código de una API es una API muy sencilla tenemos en primer lugar una base de datos que es un diccionario una llave secreta tenemos un modelo que viene a partir de base model ese modelo item tiene tres atributos el ID, el title y el description podemos leer un item a partir de su ID esta es la primera operación de ruta tipo GET claro y otra operación que permite crear datos post crear otro item entonces a continuación nos concentraremos en el archivo de pruebas vamos a crearlo aquí en application escribiremos text main.py text va a indicar que es un archivo de pruebas y main va a indicar que es sobre un módulo un archivo python que tiene las operaciones de ruta sobre las que efectuaremos llevaremos a cabo las pruebas listo entonces desde fastapi.textclient importamos la clase textclient desde app.main el objeto app que es de tipo fastapi creemos el cliente así al objeto a la clase textclient le pasamos como argumento el objeto fastapi realicemos la primera prueba que consiste en leer un ítem ok un ítem dado su ID dev text read item guardamos la respuesta de llamar client.getItemFu y pasamos el header en un header particular en un header particular es xtoken cuyo valor es josa vargas mario entonces ahí tenemos la respuesta verifiquemos y el código de estado es 200 y si los datos corresponden con IDFu y el description there goes there goes my hero ya está cerramos llaves y esa sería la primera prueba podemos hacer un commit de esto que hemos escrito módulo para realizar pruebas de la API de items puede quedar de esa manera ok vale entonces esa sería la primera prueba leer que el toque o sea es una prueba esta que sigue es una prueba para verificar que el toque no es el que se espera damos un valor para el toque en distinto agregaré aquí primero documentación text check listo así puede ser escribimos escribimos dev text read item bad token básicamente lo que viene después de text esto es como la descripción de lo que vamos a probar la ruta read item podemos aplicar autocompletado el mismo foo pero el toque en puede ser por ejemplo a ver otro otro escritor mario mendoza mendoza mario el toque no va a corresponder el toque en header invalid quiero mirar acá el toque en header invalid debe decir lo mismo este objeto es tiene que ser igual un commit que diga no se ha especificado no se ha especificado el toque en de seguridad correcto listo ahora text create item text create item creamos un response client client post cual ruta items el header aquí es header si este es el correcto ahí está bien y el json que vamos a enviar json esto mismo vamos a crear uno nuevo verifiquemos que el código de estado sea 200 y que la respuesta aquí a ser json copiaré esta parte de aquí estamos creando un objeto que es foobar con el descripción de foobarter el id foobar tiene que ser igual porque porque aquí cuando creamos un elemento retornamos lo que hemos creado entonces tiene que ser igual a lo que hemos lo que enviamos tiene que ser igual a lo que recibimos agregamos de aquí documentación listo así está bien comprueba o prueba mejor prueba la ruta de creación de un item la siguiente prueba tiene que decir que al momento de crear un item el token es incorrecto listo entonces copio este esto aquí para agilizar un poco lo que utilice yo creo que es un lo que utiliza todo es que entonces esto lo copio es básicamente la solicitud post a items pasamos un, puede ser este mismo token que no corresponde con esta llave entonces ahí se produce un problema el código de estado debe ser 400 porque si hay falla assert, respond json y debe ser igual a esto si se produce error básicamente se podría decir de esa manera vali prueba que la solicitud de creación de un ítem falla debido al X token podemos dejarlo así bueno ya casi terminamos esta siguiente ruta bueno aquí sería como intentar crear otro otro item pero que tiene duplicados este foo ya existe voy a copiar esto para agilizar pasamos la ruta aquí a post pasamos el header esto aquí sería yosa, vargas, mario el idfu que se repite tan 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 escribamos la primera validación como se produce error 400 que el contenido sea este lo que retorna la API sea igual a esto a este diccionario yo creo que ahí ya está otro commit que diga prueba que prueba que la API no permita duplicados de ítems puede ser de esa manera siempre que necesitemos el cliente para pasar información en la solicitud y no sabemos cómo podemos buscar en Google en chat GPT de cómo lograrlo con HTTP e inclusive cómo realizarlo con la librería request vale dice que el diseño de HTTP se basa en en el diseño de request que es un módulo especializado como para cliente de HTTP para hacer solicitudes desde las aplicaciones dice luego podemos hacer lo mismo en las solicitudes para pasar una ruta o un parámetro de ruta y agregarlo a la URL en sí misma para pasar un cuerpo JSON pasar un objeto Python en este caso un diccionario al parámetro JSON es básicamente lo que hemos hecho a lo largo de estas pruebas notese que el text client recibe datos que pueden ser convertidos a JSON no a modelos PyDantic si tenemos un modelo PyDantic en nuestras pruebas y queremos enviar sus datos a la aplicación durante las pruebas podemos usar JSONable Encoder podemos aprender más de el tema en este enlace esa parte la omitimos voy a cerrar esto también ok como realizamos las pruebas dice que PyTex yo no recuerdo si lo instalamos ahora mismo PyTex bueno lo primero si es instalar PyTex escribimos PyP install PyTex ahí realiza la descarga instalación PyP PyP Freeze Requirements .txt y ahí ya queda ¿qué pasó con esto? la agregación del módulo de PyTex recordemos que con PyTex podemos realizar podemos realizar pruebas unitarias detectará los archivos y las pruebas automáticamente y las ejecutará ¿cómo podemos ejecutar las pruebas? escribiendo PyTex listo entonces a ver nos desplazamos a S05 tutorial a T40 y después a application ahí están los archivos y nos dicen que escribíamos PyTex ya dice que no encuentra el módulo request vaya tendríamos que instalarlo en el archivo en el archivo requirements no está request al parecer no limpiamos pantalla pyve install request ahí realiza la instalación limpiamos pantalla guardemos los requisitos a ver dónde quedó congelemos los requerimientos a ver dónde quedó la librería request yo no la veo aquí aquí bueno hay un problema es que requirement se está guardando aquí no 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 es aquí borremos este lo creo en un lugar que no es escribamos instalación en el librería request listo entonces escribamos pytext no moodyurname app no lo está detectando estamos dentro dentro de la carpeta application app no lo encuentra aquí en el text main un app punto main punto aquí import app la línea 2 aquí está fallando no encuentra app que podríamos hacer a ver en el archivo está como from main import app voy a cambiar esta forma de importación adaptarlo para que pueda ejecutarse de forma satisfactoria a ver limpiamos pantalla pytext listo tan tan hay una search en error a ver que 5 fallan que está pasando que tendríamos que hacer antes de ejecutar esto es necesario poner en ejecución la API miremos miremos la primera prueba que él hace compruebe que el endpoint aquí en read item cuando dice que el error es 422 ¿qué está diciendo con 422 assertion error no se está cumpliendo aquí ahí falla en la línea 15 tendríamos que hacer algo más a ver donde text pytext hace las pruebas tienen que pasar todas o una pasó text main pero aquí sobre cuál archivo está haciendo las pruebas sobre el anterior la primera la primera API que creamos sobre cuál pan 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 client aquí estamos creando client client haré lo siguiente voy a abrir otra otra ventana de estas nos pasamos a S 05 T40 application tier y ejecutamos la API ubicor bueno tendríamos que es aquí main app y que se ejecute que se recargue cuando hayan cambios en el archivo bien intentemos hacer las pruebas aquí limpiamos pantalla todas fallan inclusive da errores diferentes códigos de error diferentes o códigos de estado que no coinciden con lo que estamos esperando 422 voy a preguntarle aquí qué significa el código de estado 422 en HTTP enviamos la solicitud a chat GPT dice que significa entidad no procesable este código se utiliza cuando el servidor web entiende la solicitud del cliente pero no puede procesarla debido a errores en los datos enviados en la solicitud que está mal verifiquemos respecto a lo que está en el código vale vale está mal diseñado no no esta es la ruta pero items quiero mirar el de pruebas voy a copiar esto tal este código de aquí este es el de test read item voy a copiarlo lo reemplazo de pronto hay algo mal escrito por ahí y vuelvo a ejecutar hay text pero sigue generando el mismo error en text read item que puede estar mal token bueno da error porque el token que se espera aquí es josa vargas mario este sigue dando lo mismo header y la operación de ruta estará bien escrita vayamos hasta arriba hasta aquí header no se ve nada extraño no se ve nada extraño y ya continuaré podemos continuar en el siguiente video, vamos a hacer un receso antes aquí escribamos pendiente de revisión de errores ok, que los cambios queden disponibles en el repositorio remoto